Un corazón valiente Que no te dé a lo que siente ¿Por qué me miras así? A ver qué es eso No, 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 no Yo voy a ver qué es esto Angie, ¿qué pasa? Nada, que me dieron un lindo adelanto de noche De la noche donde no pasó nada Y ahora me voy a ver el videíto No, 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 no lo ves A ver, a ver, a ver, Juan Marcos ¿Qué es lo que te preocupa? Si tú me dijiste que solo conversaron Bebieron, bailaron Quiero ver Quiero ver cuánto te costó fingir que eras el novio de la policía Ángela, Ángela ¿Qué quieres? Sammy Sammy, Sammy maté a mi papá ¿Cómo? Lo descubrí Descubrí que mi papá le ofreció dinero a Cecilia para que me sedujera Sammy, él nos engañó, él nos tendió una trampa Discutí con él, discutí con él, me enfurecí, lo maté, Sammy Entiéndeme que lo maté Willy, ¿tú estás borracho? Sí, 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 pero soy un maldito asesino Papá, por favor, papá, papá, por favor, no te mueras, mi campeón, yo te amo, papá, 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 ¡Ofelia! ¡Ofelia! ¡Ofelia, ayúdame! ¿Pero qué pasó? ¡Bernardo! Estaba discutiendo con mi papá y lo maté, Ofelia, por favor, ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame Cálmate, Bernardo Bernardo, reacciona No puedo creer lo que me estás diciendo ¿En serio eres policía? Sí Y de los honestos, de esos que arriesgan su vida persiguiendo delincuentes a cambio de nada Pero me cansé Y te cruzaste tú en el camino Mira Yo soy un hombre que... que tiene defectos Pero sé apreciar muy bien a las personas que valen la pena Tú me salvaste Yo pude haber muerto asfixiado en manos de esas zorras Pero lo que tú hiciste por mí Eso no tiene precio Todo tiene un precio Y lo vamos a encontrar Juntos Tranquilo, 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 es una amiga Hola Te traje la comida que me pediste Gracias Él es un colega Un gusto conocerte Mi nombre es Carmen Juárez, pero Manuel me llama Carmencita Mucho gusto, yo soy... Ramón Mendoza El oficial Ramón Mendoza Ah, bueno No lo estoy besando No, no Le estás haciendo respiración boca a boca Fue todo una simulación Sí, sí, no hay dudas, ¿eh? Eres un gran simulador tú Ay, ella está reaccionando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, papá? Me duele la cabeza No, no, no No se puede mover hasta que llegue el médico Ya, Bernardo ¿Estás triste porque no pudiste matarme? Voy a exponer la galería de Bernardo del Castillo Qué padre ¿Sabes? Eres una gran artista ¿Te puedo preguntar algo? Sí, te escucho ¿Por qué Pablo es tu novio y también novio de Nelly? Bueno, no es así, no es el novio de las dos Pero a ti te besa Y está esperando un hijo con Nelly Eso no puede ser Tienes razón No puede ser, pero es Cosas de la vida ¿Sabes? Si yo sigo aquí encerrada Podría saber muy poco de la vida Yo quisiera estar contigo Con Yolita otra vez en el colegio Y hacer mi vida normal Tía ¿Le puedes pedir eso a mi papá? ¿Por favor? No, basta No quiero que sigas mirando eso Fuiste a una habitación Te acosaste con Gloria No Fue un simulacro para que nos viera Luis solamente para eso Yo creo que lo de Luis fue una excusa No digas eso Te vi perfectamente la cara de éxtasis Besándola y abrazándola Éxtasis No entiendo quién pudo haberte mandado este video ¡Ella! No Ella es policía, está trabajando Me parece que tu policía Está mezclando el trabajo con placer Y por algo me envió ese videíto Voy a hablar con ella Sí Seguramente te va a sugerir un nuevo planecillo, ¿verdad? Espero que esta vez no sea tan hot Mi amor Entiendo que estés celosa Pero me crees, ¿verdad? Vemos Te llamo Todavía no puedes salir a la calle Tenemos que hacerte una Licencia de conducir falsa Y una chapa de policía A ver, ponte ahí Ahora tenemos que esperar tu nueva identificación Un amigo lo va a hacer lo antes posible Lo pagas tú, claro Tranquilo Yo tengo toda la paciencia del mundo Mientras voy pensando Cómo me la va a pagar cada uno Con sangre Estabas borracho y pudiste haber cometido una locura Escúchame Mi papá se puso de acuerdo con Cecilia Para separarnos, Sammy Cecilia me lo contó ¿Ah, sí? ¿Y también te obligó a que te acostaras con ella o qué? Ellos provocaron la situación, por Dios Sí, claro Y tú no pudiste resistirte, ¿no? Tómate ese café y vete a dar un baño Voy a ver cómo está tu papá Ay, Samantha Hablé con mi amiga del hospital Bueno, pensé que iban a ir hoy Sí Yo también pensé Iremos Más tarde, pero iremos Me dejaron pasar Vine para enterarme de las últimas novedades ¿Pudieron atrapar a Luis? No Y todo esto me está trayendo muchos problemas Ángela está muy molesta Sabes que no debí prestarme para esto Ey, cálmate Ángela tiene que entender que lo haces por el bien de todos Sí, pero igual me tiene muy preocupado Ya Aquí tiene Muchas gracias Señor Juan Marcos, ¿vió el sobre que le dejé ahí anoche? ¿Qué sobre? ¿Se lo puse sobre aquella mesita? No No, lo vi Permiso Hola ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, hola Hermanito Necesito hablar contigo Genesis me estuvo comentando que ya está ostinada de estar encerrada en su cuarto Juan Marcos, perdón que me meta Pero creo que Emma tiene razón Y puede hacerle demasiado daño si seguir aislada así del mundo Además, total, Ángela Valdés la cuida ¿Qué tan malo le puede pasar si regresa al colegio? No entiendo Papi Por favor, di que sí No quiero seguir aquí encerrada Por favor, papi Ándale, di que sí Me dijo el doctor que solo fue un golpe Me duele más quién me lo dio Fue un accidente No No fue un accidente Mi propio hijo me quiso matar Él lo hizo por ti Solo porque yo le dije que no te merecía y que yo te amaba más que él Bernardo, no pierdas su tiempo No hay ninguna posibilidad que usted y yo tengamos algo Además, ¿me puede explicar qué es eso de poner a Cecilia en medio de nosotros para separarnos? ¿Tú lo viste obligado haciéndole el amor? Willy es así, Samantha Para él nunca ha sido suficiente tener una sola mujer Te la mando mi mamá Tengo a toda la familia, las primas, tías, todos tejiendo Muchas gracias Pues sí, por lo menos a nuestro bebé no le va a faltar nada Sí, Pablo, sí le va a faltar Le va a faltar el amor de dos padres unidos Una familia Como la tuya No va a tener eso ¿Ustedes dos son novios o no? Emma, espera No entiendo Yo tampoco Señor Gabriel La mamá de Pablo está muy ilusionada Yo no puedo mentirle a esa gente, me da mucha pena Aparte no me está sirviendo de nada Ya vio, Emma y Pablo siguen unidos, siguen enamorados Esto no va a funcionar Pues entonces vas a tener que perder el bebé Pero eso sí, Nelly Lo vas a perder a lo grande ¿Perder el bebé? No, no, no Pásale el caso a otra persona Yo no puedo ocuparme Buen día Ok, gracias Teniente Ferreira Teniente Flores No sé si sabías Pero me van a agregar como compañero tuyo en el caso Arroyo Ah, no, no sabía Órdenes de arriba Complicado resolver ese caso, ¿no? Encontrar a Luis Martínez que sigue prófugo Ojalá entre los dos podamos lograrlo Ojalá Voy a estar cerca y pendiente Ferreira Quiero empezar lo antes posible Les presento a mi compañero en la investigación a partir de hoy Teniente Manuel Flores Juan Marcos Arroyo Mi socio Fernanda del Castillo Mucho gusto Yo soy Pablo Peralta Mi guardaespalda Mi Ángela Valdés Mucho gusto Un placer Bueno, necesito que todo esto se resuelva Vivo en un infierno Mi hija quiere hacer su vida normal y la entiendo Pero tengo miedo Perdí a mis padres A la madre de mi hija Es ese tranquilo Estoy al tanto de todo Y Ferreira y yo Hacemos un buen equipo Bueno Yo he estado en varios casos con los operativos Así que por favor Cuenten conmigo Bueno, pues ya que van a trabajar juntos Me gustaría que me expliquen Por qué me llegó una fotografía de ella Besándose desnuda con Juan Marcos Bueno Si supuestamente Era una estrategia para atraparlo Sí Vaya Que es un nuevo procedimiento, Ferreira Solo tengo una pregunta que hacerte Te escucho No tengo dudas que tú y Willy hicieron El amor Sí Bueno, perdón Pero es que él es muy irresistible Y luego la forma en la que me llevó a la oficina Y me decía las cosas bonitas Hacia el oído Y me daba unos besitos Bueno, ya cállate No me interesan los detalles Solo quiero saber Si Bernardo del Castillo Te pidió que te acercaras a él ¿Mmm? No ¿No? No ¿Segura? 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 Te pidió o no Bernardo del Castillo Que te acercaras a Willy Sí, sí, sí Sí, sí, sí Perdóname Perdón Es que él Él me ofreció dinero Y me ofreció una gerencia Y por favor No me mates Él es el único que parece Que entendía Que yo trabajaba aquí todo el día Le juro que solo por eso lo hice Yo no tengo No me gusta Perdóname No me mates Por favor Oh